Y si este fuérame el caso, ¿por qué me está llamando ahora? Bueno, contéstale y pregúntale de qué color es su auto y te dirá qué ese no es y qué es azul. ¿Máula? Ven a jugar con nosotros, sí, ven a jugar. Bitu, Ladu, vayan a bañarse. No pueden conocer a su tía así. Por favor, tienen que obedecerme. Sí, ha estado cuidando de mi madre. Pero aún así, la llama, señorita Bosch, a este punto ya deberían ser cercanos. Sí, somos amigos. Son amigos, pero si nunca te había comentado nada sobre su novio. Alguien que pueda tomar todas sus decisiones. Quiero ser como tú, solo que yo no soy como tú. Yo sé que tal vez estoy siendo una persona injusta, pero también sé que siempre estarás ahí para ayudarme en cada decisión. Gracias, Steph. No, pero esa noche de la cena, él llevaba una camisa color naranja. Nunca se había puesto aún así. Pues entonces supuse, Natasha se lo dijo. No, no. ¿Qué? Tal vez ella se lo dijo. Ah, sí. Ay, no. Está llamando para preguntarme. ¿Y si mejor lo ignoro? Ay, no. Sí. Yo lo ignoro, él es capaz de llamar a todos. ¿Hola? Hola. Señorita Bosch, sé que estás saliendo de casa ahora mismo, pero por favor, espera 15 minutos, ¿sí? Por favor, no te vayas. ¿Por qué?